¡Muy buenas chavales! Soy Rayy19 y bienvenidos al quinto episodio de Mejores Momentos Pokémon Star Rayylock No estaba muerto Rayito, sé que hace bastante que no subo vídeo con mi cara y demás Pero bueno, los que me seguís en Twitter, habéis estado activos en el canal y todo esto Pues he estado con gripe, ¿vale? Entonces, bueno, volvemos con los mejores momentos de Pokémon Star Rayylock Como sabéis, hace poquito hicimos el quinto directo y el sexto directo Que serán los mejores momentos que estén en este quinto episodio, ¿vale? Cada vez os gusta más esta serie, cada vez me gusta más a mí O sea, cuando parece que te deja de sorprender, cuando parece que ya no puedes ver nada más en Pokémon Todavía te sorprende más y te saca más cosas Esta hack room de Pokémon Ultra Luna es una auténtica locura Así que bueno, dejar un pedazo de like si os gusta la serie Y perdonadme si me notáis la voz un poquito acatarrada Todavía no estoy del todo recuperado, pero bueno Ya puedo grabar, ya puedo hablar y ya puedo expresarme perfectamente Así que bueno, dicho todo esto, no me enrollo más y vamos con el vídeo Vamos a conocer a nuestro primer rival, por así decirlo Primer miembro del equipo malvado Aquí está How He perdido mi nuevo equipo Es un... o sea... de asco Mi nuevo equipo de asco, simplemente Como he dicho, la ultra bestia es mía No te voy a dejar... no voy a dejarla ir por gente como tú, ¿no? Has quitado... nos has quitado la ultra bestia dominante, ¿no? Aquí son Totem Beast, son dominantes ultraentes y demás Ok, tengo que devolverlo de nuevo Gladion... Gladion se volverá loco si no lo devuelvo, ¿vale? Gladion ahí como lo vemos Hmm... parece que sois otros de la Fundación Aether ¡Oh! Eres tú, Eloya Esta chica parece que es la capitana de la Ultra Recon Squad Bastante curioso Solo tengo estos Pokémon que acabo de capturar Ahora no he tenido levelearlos de... no he tenido tiempo de levelearlos Así que no he tenido oportunidad contra él Un saludo para CoolLand Bienvenida a la familia, mucho más gracias por suscribirte Gracias por la suscripción Hmm... tú eres el que ha estado interrumpiendo nuestro trabajo, ¿no? ¡Mossi, mossi! ¡Mossi, mossi! ¿Qué pasa? ¡Mossi, mossi! Hmm... ¡Maldito seas! Soy Soliera, la comandante de la... de la Squad del Sol ¿Ok? Hay más ultraentes que tienen que venir a Lola No puedo dejar que interrumpas a mi equipo Pues vamos allá Está del loco, tío Está todo loca esta tía Madre mía, cómo mola ahí la entrada Madre mía, cómo mola ¿Habéis visto cómo mola? La entrada esa Vale, peleamos contra la ultra comandante Soliera ¿Habéis visto cómo mola la entrada esa? Mola un montón, tío Vale, Irene ¡Ay, Dios mío, qué lastimita, Irene! Vale, nos saca a Voltorbemochi Nos saca a Voltorbemochi No sé si es Electro Vale, es Voltorbemochi Ok La verdad que Voltorbemochi Me hace ahora mismo poca gracia La verdad Vamos a ir con Sensa Vamos a ir con Sensa Rayitos Sensa me da mucha... Me da mucha... Confianza Tiene cuatro Pokémon Sí Tiene cuatro Pokémon No va a ir con tonterías Utiliza lanzallamas Cuidado con ese lanzallamas Vamos con Benoshock Vamos, Benoshock Vamos, quitaré más de la mitad de la vida Y Voltorb debilitado Bien Voltorb debilitado Hasta luego el Emoji Perfecto Y nos subimos el ataque especial Eso me gusta Vale, todo el equipo con experiencia Nos va a sacar un Solrock Cuidadito con este Solrock, eh Cuidadito con este Solrock Vamos con Benoshock Vamos con Benoshock Me he quedado por el tema del Ultra Impulso Utiliza lanzarrocas Ok Vamos Benoshock Vamos Benoshock Vamos, hazle un crítico Hazle un crítico Vamos ¿Qué me ha hecho? ¿Psychico? ¿Psycho Honda? Vale, soy más rápido Benoshock, por favor Vale, soy más rápido Rayitos, bien Benoshock y Solrock debilitado Este combate no está siendo nada fácil, eh Ok Más Ultra Impulso Ok Vamos a ver qué nos saca 456 de experiencia Todos ganan experiencia Vamos a ver qué más tienes ¿Qué más tienes? Un Blasepalon Quizás sea momento para Ultra Brion Ese Blasepalon Vamos a ir contra Blasepalon, eh Ray, ¿cómo consigo un mote? Necesito la información de cómo llevaros mote En la descripción Rayitos Que por cierto Estamos en nueva ruta Ahora atraparemos a uno Blasepalon corriendo Vale, vamos con Rayo Burbuja Ahí está Somos más rápidos Espero hacerle bastante daño a este Blasepalon Ahí está Uh, no lo debilito de milagro Tiriza desarme Me ha quitado la garra rápida ¿En serio? Vale, soy más rápido Perfecto Madre mía Me ha quitado bastante ese desarme, eh Vale, Blasepalon debilitado Ok ¿Vos cómo corre, tío? Qué leches Qué leches Vale, hasta luego Blasepalon Ganamos 800 de experiencia Nada mal La verdad, nada mal Blasepalon está más loco que yo Y vamos a ver qué le queda Vamos a ver qué le queda Un Cherubi Vale, pues vamos con Gael Vale, Cherubi no debería ser problema No sé que me saque Ultra Cherubi O Mega Cherubi O alguna forma de estas extrañas Más tochas que la vida Pero en teoría Cherubi no debería ser un problema Vale, es Cherubi normal Vamos con Golpe Aéreo Tenemos buen equipo ahora mismo, eh Rayitos La verdad que no nos podemos quejar Tenemos buen equipo Vale, y Cherubi debilitado Bien Cherubi debilitado Ok Hasta luego Cherubi Crack Y ganamos a la comandante Soliera Ganamos a la comandante Soliera Ok Hmm Dios mío Ay No deberías entrometerte en nuestro camino Eh, me encantan los Ultraentes No lo entiendes Ok Nadie puede Nada bueno puede venir Si los Ultraentes están por ahí Paseándose Más o menos así Eventualmente Un inevitable desastre Un disastre, digo Un inevitable desastre Espera, Dios mío Un desastre Que también será llamado Que los Guardianes no podrán prevenir Ok Ay No subestimes a los Guardianes de las Islas Dios mío Los Ciudadanos de Alola También peleamos con ellos Ah Este es el boss de los Doomies Ok Aquí está la Capitana De la Probe de Tipo Veneno Bastante curiosa Que hacen toda la pose ahí Hmm La Capitana Plumeria Ok La Capitana Plumeria está aquí para ayudarte Un saludito para Line16 Un saludito a Line Bienvenida a la familia Muchísimas gracias por suscribirte Soy Plumeria La Capitana de La Capitana del Valle Hill Bueno, del Hill No sé No sé cómo se llama eso Pero bueno Tienes que aprender Por haber estado Atrapando Por haber robado El Pokémon Dominante ¿No? Soy la gente de Alola De esta manera tan irracional Mis Pokémon fueron derrotados No puedo luchar más Dios mío Hey Eso lo he entendido Dios mío Vale, perfecto Los Murkros están llorando Y es hora de ir volando Madre mía Menudo pareado Se ha sacado ahí en inglés Y en español justo también Ok Ya ding-dunk Y se piran Ok Pues se piran Vale, rellitos Pues bastante curioso Ahora iremos con Plumeria Con esa prueba de tipo veneno A ver qué nos depara Ok Pero ya está, ¿no? Ahí está Ya está House Gracias Eloya Y gracias a Jaulucha también ¿Dónde está Gladion? Probablemente esté en la ciudad De la Battle Royale Dios mío Esa Plumeria Da un poco de miedo, ¿no? Está un poco loca Vale, nos da 3 revivires No me sirven de nada Porque estamos en un Rhylock Primer Pokémon De la ruta 5 Y del quinto episodio Del día de hoy Por favor, dame suerte Un Fomantis Vale, no tengo tipo plantas Ok Un Fomantis No tengo tipo plantas No es mal Pokémon Y se lo lleva Marco Jesús Ramírez Una prueba para Marco Jesús Crack Un besazo Muchísimas gracias Por estar suscrito al canal Apretado like Y estar conmigo En el directito Así que Vale, mi Kiko Me saca un Tentacuil Pues nada Un Tentacuil En inglés ¿Qué tipo será? Porque si es tipo Agua Tierra Si es tipo Agua Tierra Lo tenemos Jodidated Vamos a ir con Delfino ¿Vamos a ir con Delfino? Me recuerda A una parada De Neón No sé Qué leches es este Coaxire Golpe aéreo Crítico además Vamos con hoja mágica A ver cuánto le quita No es muy eficaz ¿Qué tipo es este Tentacuil? No sé qué tipo es No sé qué tipo es Rayitos A ver cómo sale En la animación De Nihileago Fijaos Se forma ahí Debajo del agua Pero de repente Viene algo por detrás No se ve nada Y de repente Nihileago ahí Venomenon Dios mío Venomenon De repente sale Una mega medusa ¿No? Del agua ahí Súper cheto Vale Nihileago dominante Rayitos Suerte Rayi Suerte Rayi Madre mía Me va a hacer falta Vamos allá Ok Se suben las estadísticas Con el aura Vamos por favor Magnitud 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 Reviéntalo Uh Power Jam Por favor No me lo mates Que Iber Lo aguanta Lo aguanta Magnitud Magnitud 4 Pero qué clase de magnitud Es Magnitud 4 GG Rayitos GG GG Tío Pero cómo me haces Un magnitud 4 GG Me acaba de hacer GG Rayito O sea Cómo me haces Un maldito magnitud 4 O sea Magnitud 4 ¿En serio? Le ha quitado muchísimo Magnitud 4 Tío Vamos con Sensa Power Jam Madre mía Water Pulse ¿En serio? Estamos jodidísimos Rayitos Estamos Estamos muy Muy jodidos Vamos con Super Poción Aún así No me cura Al tope Es casi Power Jam De nuevo Hidropulso De nuevo No me puedo quedar Con Sensa Es que hay más Tiene Hidropulso Tiene Hidropulso Rayitos Ahora vamos con María A ver lo que nos quitan A María Power Jam De nuevo Madre mía Hidropulso Me debería quitar poco Un CPS Si me confunde A Gael me lo mata Y a Cross También Vamos con Delfino Creo que voy a sacrificar Una de las vidas De Delfino Creo que me toca Sacrificar una de las vidas De Delfino Casi seguro Voy a intentar Hacerla con Ultra Brion Power Jam Debería quitarme poco Hidropulso Debería no matarme Por favor No me mates Vale No me confundas En serio Tío Vale Vamos con Super Poción Es que Splatoon Puede tener algo De tipo Veneno Y fastidiarme bastante Rayitos Vamos con Super Poción A Ultra Brion Seguramente Me toque sacrificar Una de las vidas De Ultra Brion Y aun así No está del todo ganado Power Jam De nuevo Ok Y Mordisco Vale Vamos con Lily Boost Necesitamos un Lily Boost Ahora sí que sí Bueno se está cargando El juego Se está cargando El juego Ahí está Perfecto Lily Boost Nos bosteamos Rayitos Todas las estadísticas Power Jam Me debería quitar poco No me das crítico Y Water Pool Me debería quitar poco También Vale Rayitos Esta es la estrategia Es que no hay otra Super Poción Ahora estamos posteados Nos debería quitar menos Splatoon Ni Ni Gilego En serio Tío Splatoon Ni Ni Gilego Nos vemos Irene Que vaya bien Un besazo Vale Desarme No llevo nada Y Mordisco Tampoco me quita casi nada Vale Eh 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 Ataque especial X Vamos a utilizar Un ataque especial X Ahora que no me han quitado Casi nada Vamos a aprovechar Ahí está Ataque especial X Perfecto Power Jam Ahora que no me quita Tóxico Tóxico Tengo antídoto Tengo antídoto Dime que sí Tóxico En serio Antídoto Vale Tengo un antídoto Madre mía Rayito Esto está siendo muy tenso Esto está siendo demasiado tenso Madre mía Todo lo que me estoy gastando Para derrotar a este Ni Gilego Y a este Splatoon Antídoto Nos curamos Power Jam Me quita un montón Venom Drench Perfecto Vamos con Super Poción Vamos con otra Super Poción Y el siguiente turno Ya ataco a Ni Gilego El siguiente turno Ya ataco a Ni Gilego Aunque creo que estoy confuso Y eso no me gusta Pero el siguiente turno Ataco a Ni Gilego Sí o sí Super Poción Vamos allá Por favor Madre mía Willy Madre mía Willy Te voy a volver a hacer tóxico Da igual Pero me vuelvo a hacer tóxico Vale Me hace mordisco Me ha hecho tóxico Voy a atacar Ahora sí que sí ataco Vamos con un Rayo Burbuja Ni Gilego Estoy confuso Creo que estoy confuso Si no me equivoco La IA está Está calculando Qué hacerme Está calculando Qué hacerme Para reventarme Vale Estoy confuso No te pegues a ti mismo Bien No me pego a mí mismo Rayo Burbuja Y Ni Gilego Debilitado Bien Rayitos Bien Me ha costado un montonazo Pero Rayo Burbuja Ni Gilego Debilitado Perfecto Hacemos todos experiencia Ahí está Utilizamos Disco Vale Me da igual Y ahora sí que sí Vamos con Rayo Burbuja De nuevo No te pegues a ti mismo Por favor Delfino Delfino No te pegues a ti mismo Por favor Utiliza Rayo Burbuja Splatoonion Por favor Y Splatoonion Debilitado Bien Rayitos Bien Hemos pasado esta prueba De tipo veneno Ha costado un montón Pero hemos pasado la prueba De tipo veneno Bien Rayitos Bien Estamos al nivel 27 Ahí está Derrotamos al Ni Gilego Dominante Perfecto Madre mía Menos mal Menos mal Montados en nuestro Una gana de él Nos ha costado Pero lo hemos conseguido GG 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 Has ganado crack Lo hemos conseguido Rayitos Lo hemos conseguido Muy bien Muy bien he hecho Lo ya Vuelve aquí Vuelve aquí Dios mío Vuelve aquí Vamos Un ratín sería épico Vamos a ver Primer Pokémon de ruta De esta culina salta agua Un basculín Qué leches Encima es muy raro Un basculín Bueno Y se lo lleva Mitzila Mena Así que se va a llamar Mitzila Este basculín Me gusta el mote Me gusta Mitzila La verdad Que me gusta Hey Gladio No tienes un nuevo equipo Si Si que tengo un nuevo equipo Quieres Quieres verlo Vale Bien Perfecto Dice que si le ganamos Nos cuenta como evolucionar Un Pokémon A Ni Gilego Que creo que es Tentacuil Vale Así que bueno Bastante curioso Por cierto Rayitos Deberíamos Deberíamos atrabar Pokémon Atrapamos Pokémon de ruta En la Creo que no Ah si Si que atrapamos Si que atrapamos Un Un saludito para Ariana Karina Peña Un saludito a Ariana Bienvenida a la familia En la prueba de tipo veneno En la zona Vale De la culina salta agua Así que atrapamos Un basculín Atrapamos un basculín Así que no hace falta Vale perfecto Nos saco un Jackmo Eso me gusta Vamos con Icy Wine Espero que no me reviente Utiliza protección Bueno perfecto Utiliza protección Si quieres Un saludito para Iker Un saludito para el Gamer Pro Yo espero que ya estoy Prácticamente Ya estoy prácticamente curado Ya ha pasado lo mejor Rayitos Ya ha pasado lo mejor De la gripe Gracias a todos los que os habéis Preocupado por supuesto Un saludito para Guitopons También bienvenido a la familia Muchísimas gracias por suscribirte Ya ha pasado lo peor Vale Lo peor ya pasó Y Y nada Ya estoy prácticamente recuperado Obviamente si que se me nota todavía La voz un poco así Acatarrada Así que estoy todavía Con un poco de moquera Y demás Pero prácticamente ya ha mejorado Rayitos Ya estoy recuperado De hecho Me queda un sobre solo Me queda un sobre solo de medicina De un paquete entero Pues me queda un sobre Me quedaría el último sobre Para curarme Por así decirlo Y ya mañana estar Perfecto He estado con gripe Vale No me ha pasado nada Ni un accidente Ni nada O sea nada grave Simplemente gripe Pero obviamente Cuando pasas la gripe y demás Pues si que tienes que estar unos días Un con bus Que me está de curioso Vamos con Kiber Cuando estás con gripe y demás Pues si que tienes que estar unos días Pues en la cama Recuperándote Y eso Estuve con un poco de fiebre Dolor de cabeza Lo típico No podía hacer demasiado Así os hice un vídeo Que lo subí ayer Un vídeo de Fortnite Un poco de variedad Que no vi de mal Que si que lo subí dos veces Y que es verdad que mucha gente dice Oye Ray Lo subí dos veces Si que lo subí dos veces Porque Youtube me lo marcó Como no apto Vale Entonces Si Youtube te lo marca Tal cual Es como tirar tu Es como tirar todo el trabajo A la basura Vale Encima que lo dice Enfermo y tal Y creo que es un vídeo Que está muy chulo Es un vídeo Bastante editado No suelo editar tanto los vídeos Y no se Como tenía entre comillas Era un vídeo diferente No podía hablar con la voz Pues obviamente tenía que editarlo más Y está bastante chulo El vídeo de Fortnite Pero eso Rayitos Lo subí dos veces Porque no quería que tiraran Mi vídeo a la basura Vale Quiero que mi vídeo Se recomiende a la gente No se Que lo veáis Que lo podáis ver Que no lo bloqueen En ningún país De nada Y por eso lo subí dos veces Nada más Hay sorteos Si Tenéis toda la información Del sorteo en la descripción Vale No va a ser en este directo En este directo Nos vamos a dar al ganador Uh Ahora tengo el Cetamut De tipo agua Pues vamos a ver el Cetamut De tipo agua Con Ultra Brion Vamos a ver que tal queda No soy el sorteo Es mañana Vale Mañana justo Mañana Haremos otro directo Y daremos al ganador Y daremos al ganador Del sorteo Vale Tenéis el premio Como participar Y todo en la descripción Que es muy muy sencillito Y simplemente lo he puesto El tema del sorteo Y todo esto Lo he puesto en el título Porque al estar enfermo No he podido patrocinar Todo lo que me hubiera gustado El sorteo Apenas lo Lo he podido decir En los vídeos y demás Y hay mucha gente Que no se ha enterado sobre él Entonces para llamar así Más la atención Y que la gente esté Al menos los que vengáis Al directo Vale Los que soláis venir A los directos Pues si mañana Vamos a volver a hacer directo Y vamos a dar al ganador Pues que estéis al tanto Del sorteo Vale Por eso lo he puesto En el tema del título Y todo esto Aunque no lo vaya a dar El ganador hoy Hombre Sofi Buenas noches Buenas noches Dios mío Decirme Decirme Que tal se me escucha la voz Un jaulucha 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 Vamos a ir con María Decirme si se me nota la voz Ronca Si me lo notáis A lo mejor no me lo notáis Porque hace bastante Que no subo vídeo Con mi voz Desde el domingo pasado Que subimos mitos En poco un sol y luna Que tenía la voz bien Hicimos directo y demás Aunque ya Al final del domingo Vale Hicimos muy poco De Pokémon Star Rai y Log Porque ya me notaba Algo enfermo La verdad Escucha bien El directo de mañana Será buscando el tocino O de Pokémon Star Pues lo que queráis A Miyuki Lo que queráis Si queréis Pokémon Star Podemos hacer directo De Pokémon Star Y si queréis de tocino De tocino Lo que vosotros queráis Si queréis mañana Supongo que por la mañana Haré una encuesta O algo así Y vosotros elegís Lo que queráis el directo Yo me lo paso genial Con vosotros en directito Y demás Así que jugando Pokémon Siempre me lo paso genial Así que elegir vosotros Que os apetece más Interesante Antes ha sido súper efectivo Y ahora no Bastante curioso Hola Rai No me pierdo ningún directo Muchísimas gracias Severiano Muchísimas gracias A todos los que estéis dando un like Y compartiendo el directito Les agradezco un montón También suscribiéndoos Como ha hecho Olga Tapia Bienvenida a la familia Muchísimas gracias por suscribirte Olga Un besazo Pokémon Star Mañana Star Yo quiero Pokémon Ultra Sol Se veis Se escucha muy bien Muchísimas gracias Dani Una cosa Rayitos Fijaos si Si se escucha el audio Un poco Un poco atrasado Vale No sé por qué últimamente Me está dando Lo ves estos problemas Vamos allá Primer Pokémon de ruta De este sexto episodio De la ruta 6 Madre mía Un Ponita Ponita me gusta Rayitos Ponita me gusta La verdad Un besazo para el chuche Muchísimas gracias Por estar suscrito al canal Me ha dado like Y estar conmigo en el directito Se ve que Nightbot También cuenta la actividad También si estáis En bastantes directitos Y demás Pues Nightbot lo tiene en cuenta Porque a Dylan Lo elige siempre No sé Ok Rayitos Vale pues Vamos a ir aquí Con la cinemática Esta Madre mía Esta es la Madre mía ¿Qué le pasa a los Pikachus? Aquí estás entrenadora ¿Quieres venir? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Ey ¿Qué pasa? Estamos aquí Dios mío ¿Qué le pasa a los Pikachus? ¿Qué le pasa a los Pikachus? ¿Qué leches? ¿Ultra Pikachus? Ok Perfecto Vale Te dejo que pelees contra uno Pues nada Vamos a pelear Contra uno de ellos Ultra Pikachus Bastante random Dios mío Pikachus demoníacos Dios mío Y este es Iron Man ¿Qué leches? Este es Iron Man Es Doraemon Tío Mira cómo mola Tiene el bolsillo y todo Soy Doraemon ¿Eres Novita? Sí Soy Novita Pues muy bien por ti Ok Sacamos a Cross Nosotros A nuestro querido Bullpix Alola Fijaros cómo bonito es Ok Raika El capitán de tipo eléctrico Nos saca a hacer ahora Capitán de tipo eléctrico Ok El Pro Wrestler Aquí Querido Kukui Y Lili saca Nebulilla ¿Saca Lunala? ¿En serio? Y nos saca Lunala Vale Lunala nos va a reventar Vamos a hacer Easy Wine Por hacer algo Rayitos Pero vamos Lunala Yo creo que nos Ahí está Nos va a reventar Creo que nos reventará Directamente a nosotros Puede ser Pues nos revienta A hacer ahora Hasta luego Cera ahora Crack Ahí gana un punto Nosotros hacemos Easy Wine Vale Perfecto Bajamos la velocidad De ambos Nos podría haber reventado Nosotros Nos podría haber reventado Nosotros Lunala Directamente Pero bueno Nivel 75 Sí Nivel 75 Bastante equilibrada Esta Battle Royale Pero bueno Ay Nunca nos dejas Nunca nos dejas La oportunidad De ganar Lili Dios mío Aquí tenemos Al capitán De tipo Acero Rayitos Capitán De tipo Acero Ok Soy Kiawa El bailarín De fuego Dios mío Vente al Parque Volcano En la ruta 7 Y ven con tu equipo Más fuerte En teoría Es la prueba De tipo Acero Rayitos No hay tipo Fuego Primer Pokémon De la ruta 7 Rayitos Es un Un Cherubi Ok Madre mía El sol Ahí detrás Dios mío Estoy en el Ultraspacio O qué Un Cherubi Es un poco Que no nos viene mal Un tipo Planta Que no tenemos Adrián Crack Se va a llamar Rojas A estas Terecitas Porque creo que Le pega más Rojas Que Adrián La verdad Sí que se va a llamar Rojas Aunque es macho Obviamente Pero bueno Rojas se va a llamar Que creo que es un mote Bastante chulo Y lo enviamos al PC Puede ser un poco Muy interesante De cara al futuro Pero bueno Vale La prueba Empieza Mi prueba empieza ahora Yeah Ok Vamos a ver Ahí empiezan las lilies Bailando Dios Dios mío Dios mío Mirad las lilies Y Y encuentro la diferencia Ok Vamos a ver la diferencia De las lilies Ok Creo que la de en medio Cambio un poco Vale Uy Me he equivocado Rayitos Maldita sea Me he equivocado Lo siento Me he equivocado Está dándole a la A Vale Son 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 diglets Son diglets Me he equivocado Me he equivocado Dándole a la A Me he equivocado Vale Los diglets no tienen mucha defensa física Así que eso va a estar bien Vamos con magnitud Bueno si aprovechamos para levelar un poco Las lily bailarinas La verdad que es una Uh Uh Me ha hecho terra temblor Creo Magnitud 7 Y está Vamos Que iber Cuidado con estos diglets Además el pokemon Dominante No se cual va a ser No se que ultra inter Será el pokemon Dominante Así que hay que tener cuidado Eh Vale Vamos un poco de experiencia Se quita bastante vida Que iber Eh Ok Vale Vamos a intentarlo de nuevo Vamos con las lilies Madre mía Las lilies bailarinas Eh Las lilies bailarinas Dios mío Vamos a encontrar la diferencia Yo creo que es la lily de en medio Si no me equivoco Si La lily de en medio Ahí está Perfecto Vamos a pelear contra lily Dios mío Lili derrótalo Vale Es un dito Ok Dito O hay dito Diglet Dios mío Diglet Aparece Vamos con que iber Vamos a cambiar Vale Porque no me fío Vamos a ir con Mmm Vamos a ir con delfino Tal vez sea la mejor opción aquí Así que vamos a ir con delfino Decidme en el chat Que Que pokemon Dominante Pensáis que será Decidme en el chat Que pokemon Dominante Creéis que puede ser Me da bastante miedito esto Vamos con rayo burbuja Yo creo que va a ser One hit Que yo Ahí está Perfecto Me ha bajado la precisión Pero ha dado igual Hemos dado Perfecto Así que vamos a por el segundo Pokemon de prueba Hola Sandra ¿Qué tal? ¿Corsora o Hursi? Me gusta más Corsora La verdad Lili Vale Perfecto Lili no pudo No pudo aguantar Tus dotes de observación Vamos con las segundas Lili Ahí está Madre mía Está Kiawe Dios mío Dios mío Kiawe Vale Mira Mira atentamente Y memoriza esta danza Vale Creo que cambia la cara De Kiawe Ay Dios mío Vamos a darle a esta Perfecto Vamos Antiguo capitán Kiawe Vamos allá Vale Perfecto Creo que hemos acertado Creo que hemos acertado Ahí está Nos enfrentamos al capitán Kiawe Dios mío La prueba de tipo Es la prueba de tipo acero Rayitos Vale Nos saca Un malo bacalola Perfecto Y vamos a ir con Keiver Pero vamos a cambiar Rayitos Porque Keiver está un poco en la B Así que vamos a ir con Delfino No sé que me haga un ataque Tipo tierra Sea más rápido Y me reviente Vamos allá La cara de Kiawe Dios mío Arceus dominante Madre mía Pues si es Arceus dominante Me puede reventar Easy peasy No es mal que hemos cambiado Si no Ahora mismo Nuestro Keiver Estaría debilitadísimo Rayo burbuja Marowak Alola debilitado Ahí está Perfecto Ganamos puntos de experiencia Y ganamos Al antiguo capitán Kiawe Bailarín Bastante curioso El antiguo capitán Kiawe Es un apasionado De la danza Dios mío Es un apasionado Bailarín Vale Vamos a por la danza final Rayitos Vamos a por la danza final Vale Se ve Kiawe ahí Dios mío Madre mía Kiawe Dios mío Kiawe Vale Se ve la lili Dominante Es una ultra lili De totem lili Dios mío Mosi mosi La lili dominante ¿En serio? Es una celestela La lili dominante Es una celestela Dios mío Es una maldita celestela Vale Vamos con Keiver Cuidado con esta celestela Nivel 22 Uff Cuidadito Cuidadito Vamos con Super Poción A Keiver Ahí está Super Poción A Keiver Vamos a ver Que tiene Utiliza protección Perfecto rayitos Perfecto protección Vale Va a llamar un Pokémon Como aliado Aparece un Diglett Uff Cuidadito eh Cuidadito Vale Diglett Vuela Diglett encima vuela Vamos con Lavaplum Lavaplum puede hacer Bastante daño aquí Rayitos Puede ser bastante interesante El Lavaplum Ya os he dicho Que Keiver Tenía que ser muy clave Vamos a ver esta celestela Dios mío Vamos a ver esta celestela Dominante Si no me revienta Me muero un montón En el fondo eh Utiliza golpe aéreo Es más rápida Ok Bueno golpe aéreo No Me ha hecho Aire afilado O aire slash No me acuerdo como era Nos baja La defensa especial Vale Vamos con Lavaplum Espero va a hacer bastante daño Es un golpe bastante cheto Así que Diglett One hit Que yo He sido crítico Ok El seguro de habilidad Por eso Ha aguantado celestela Gracias al seguro de habilidad La verdad Vale María sube al nivel 29 Vamos a ir con Vamos a ir con María Vamos a ir con María Creo que María puede ser Bastante interesante Para reventar ese celestela Así que vamos allá Vamos a ver que nos sacan Aire slash Vamos a ver que nos Debería quitar demasiado Ok Vamos con Spark A celestela No te protejas celestela Por favor Vamos Utiliza protección Lo sabía Lo sabía que iba a utilizar Protección eh Vale Vamos con Spark de nuevo Supongo que ahora Pedirá ayuda Vamos allá Spark Perfecto Hazle bastante daño Ahí está celestela Uh Paralizado Bien Celestela paralizado Hace gigadrenado Celestela Me quita un montón El gigadrenado Vale Pero de otro Spark Debería caer Por favor Voy a utilizar Protect Quizás Quizás utilice Protect No sé Pero bueno Spark Vale Perfecto Utiliza Protect Y Celestela Debilitado Rayitos Celestela debilitado Hemos superado la prueba De tipo acero Bailarín Ganamos un montón De puntos de experiencia Eso me gusta María sube al nivel 27 Creo sube al nivel 25 Y Delfino sube al nivel 29 Madre mía María que cheto es Bien Derrotamos al Celestela Dominante Perfecto Rayitos Dios mío Bien Te di mi suerte de motes Madre mía Si que es verdad Dylan Oh Esa fuerza Madre mía Fijaos las Lilies detrás bailando Fijaos las Lilies detrás bailando Dios mío Has bailado en sintonía Con tus compañeros Pokémon Dame Dame ese Firostal Por favor Dame ese Pirostal Dame ese Firostal Vale ahí está Perfecto El Cristal Z de tipo De tipo fuego Obviamente Aunque es la prueba de tipo acero Pero nos dan el de tipo fuego Supongo que eso no se podrá cambiar O no lo habrá cambiado Rusi Por así decirlo Al menos la animación Si que supongo que será casi imposible Cuando tenga todo el tema de De la montura Pero bueno Pokémon derruta Un Fione Uh Un Fione Vale pues vamos a atrapar a Fione Rayitos Un besazo para Rubens Dios mío Y que siempre dice Rayi ¿Por qué no me toca? Pues mira Te ha tocado el mod de excepción Perfecto Nuevo Pokémon derruta Rayitos Pokémon de la ruta 8 Un Fletching Un Fletching Enhorabuena Ángel Crack Así que Ángel se va a llamar Este Fletching Perfecto Ángel se va a llamar Vale Pero bueno Un besazo para todos Muchísimas gracias por todo el apoyo De verdad estoy un poquito resfriado también Pero bueno Nos vemos mañana eh Rayitos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!